Vamos a usar bases sencillas de cartón, cuando son para pasteles de un piso utilizo solo dos bases Poniendo las líneas de las ranuras en forma cruzada para así dar mayor resistencia Son estas líneas que se alcanzan a marcar aquí Para pasteles de dos pisos o doble altura me gusta usar tres bases De igual forma sin dejar que las líneas queden en formas paralelas Para unir las bases podemos utilizar silicón caliente, frío o cinta transparente Si utilizan silicón es poner solo un poco para evitar que nos quede grueso o disparejo Si es con cinta se coloca de esta forma sin hacer mucha presión para no deformar la base Para forrar nuestra base hay diversos colores, diseños, grosores y texturas de papel Este papel se conoce como contact o autoadherible Este papel se distingue por los cuadros que trae al reverso Marcando los centímetros lo que lo hace más fácil al cortar Hay que dejar un margen a cada lado lo suficiente para cubrir y pegar al reverso Para este grosor dejaré 4 centímetros, entre más gruesa la base el margen también Hay que desprender el papel cuadriculado con mucho cuidado Yo coloco cinta en las orillas del papel para evitar que se doble o que se arrugue También es muy importante que la superficie en la que estemos trabajando esté lisa y limpia Así evitamos que se nos formen las rugas También hay que asegurarnos de que esté bien extendido el papel antes de poner el cartón Aquí no importa el lado del que lo pongamos, solo que esté bien centrado Haremos un poco de presión y desprendemos la cinta de una de las esquinas Aquí hay dos formas de pegar el papel Una es ir haciendo pestañas con las tijeras e irlas doblando En este papel que es más delgado me gusta ir pegando y con un cúter con buen filo ir cortando cada pestaña Doblamos y hacemos presión en lo que queremos ir pegando Justo ahí es donde cortaremos sin hacer presión para no cortar la base de cartón Esta forma de cubrir me gusta solo cuando son dos o tres bases Hace que los bordes se vean más limpios Cuando el papel es más grueso lo hago pestaña por pestaña cortando con tijeras Al llegar a las esquinas hay que hacer como el primero para que al doblar no se quede pegado el papel Y seguimos así hasta terminar Para tener una terminación más limpia hago un corte circular por toda la orilla sin presionar mucho y respetando el margen Después de esto desprendemos una orilla y empezamos a despegar el excedente Si nos llegaran a quedar arrugas solo hay que presionar con cuidado hacia afuera para sacar el aire Para nuestra base gruesa ocupamos dos bases de cartón del mismo tamaño y una rueda de unicel De preferencia del mismo tamaño de nuestros cartones O más grande para cortar los excedentes y que quedara al margen O si no tienen como yo en este caso lo que haremos es centrar bien el unicel en nuestra base de cartón Para pegar nuestro unicel a la base de cartón si vamos a necesitar silicón caliente o frío Ponemos el silicón en toda la superficie donde irá nuestro unicel Colocamos encima sin pegarlo y nos aseguramos de que esté bien centrado Ahora ponemos silicón a la otra base de cartón y las pegamos paradas para que estén bien centradas Para tapar el hueco que queda por no ser del mismo tamaño vamos a usar cinta de cartón por toda la orilla Y la iremos colocando de esta forma por todo el costado Este paso es solo si nuestro unicel es más chico que la base de cartón Este papel es más grueso pero igual forma trae los cuadritos marcados A este papel le dejaremos 7 centímetros de margen ya que es más gruesa la base Despegamos el papel cuadriculado y pegamos las esquinas con cinta Centramos nuestra base En este caso como ya mencioné antes por ser una base más gruesa cortaremos pestaña por pestaña Al terminar hacemos el círculo y quitamos excedentes Esta base gruesa es la que utilizo a partir de pasteles de tres pisos